El equipo generaleño necesitaba una victoria ante Juventud Escazuseña para seguir adelante en su aspiración por obtener el ascenso al fútbol de la Primera División. Los primeros minutos del juego fueron más que buenos con un 3-0 en el marcador que presagiaba el avance a semifinales. Sin embargo, un señalamiento de penal generó todo tipo de reclamos de parte de los Pumas, quienes no consideraron justo el penal luego de ejecutado. Escazuseña levantó su nivel y sobre el cierre lograron el segundo gol que los mete en semifinales por gol de visita. No, no, por supuesto, ¿cómo no va a haber polémica con un investigador y un señor de estos? O sea, es increíble, parece que no tiene que nosotros regresemos a Primera. Pita un penal, donde no hay penal, todos lo vimos, ustedes lo vieron, todo el mundo sabe que no fue penal. Entonces, o sea, ¿cómo no va a ser complicado un partido así? Cuando tienen un partido dominado, nombran a un señor de estos. Lo bueno es que hay cámaras y lo bueno es que eso da para que no lo ha pitado un partido más un señor de estos, porque no puede ser jamás de la vida. No puede ser jamás de la vida, como ha pitado un penal, todo el mundo vimos que no fue penal. Ay, ¿tenemos que quedarnos callados? No, no podemos quedarnos callados, ya es bueno. Los señores de la comisión que van a ver qué hacen, un señor de estos no ni para que pite canchas abiertas, por el amor de Dios. El estratega generaleño señala que se sienten ofendidos por el deficiente arbitraje en el juego. No, 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 ofendido con el arbitraje, ofendido con el arbitraje. O sea, ¿cómo nos van a robar un partido de esta forma? No puede ser jamás de la vida, eso no puede ser. Es mucho lo que nos jugamos, es mucho sacrificio que nosotros hacemos, somos personas humildes, luchadoras, que honestamente luchamos para salir adelante. Y un señor de estos viene de un arbitraje de estos, echa por la borda todo el trabajo de todo un montón de meses. Pero yo no veo tanto el mensaje, o sea, estamos más vivos que nunca y estamos en la final por un derecho que no ganamos. Y si no nos mandan un árbitro de estos, que no tiene capacidad ni para pitar un partido de canchas abiertas, pues entonces nosotros sé que vamos a sacar las cosas adelante. Un sentimiento general impera en el equipo luego de lo sucedido en el terreno de juego. Es complicado, la verdad, es complicado, pero bueno, así son las cosas del fútbol, esto es fútbol, la verdad, eso es lo que estamos hablando, esto es fútbol, cualquier cosa puede suceder. El equipo salió con todo, la verdad, estuvimos encima de ellos, tuvimos la pelota, circunstancias del fútbol, como te repito, y el arbitraje, yo no sé, mejor ni hablar, es algo increíble, pero bueno. No, no, hay que salir adelante, tenemos dos partidos todavía importantes, que es la final, entonces vamos a luchar por eso, todavía queda el sueño y ahí está intacto. Por su parte, en el cuadro Josefino resaltan el triunfo y ahora se preparan para medirse aquí, Caral. Nosotros nunca bajamos brazos, metieron tercero gol, nosotros fuimos para encima, o todo o nada, perdieron el 3, perdieron el 4 o 5, tanto que 5, ellos tuvieron para hacer 4 gols, no anotaron. Eso es lo que se motivó y, como se dice, el 3-1 fue importante, metieron de nuevo en el juego, faltaban 25 minutos y logramos el objetivo que era pasar. Sí, no, no, esa fue la idea, nosotros venir aquí a proponer, sabemos que es un terreno muy difícil, más o menos que ellos conocen bastante el terreno, pero nosotros vinimos a proponer, vinimos a hacer lo que no queríamos hacer y bueno, y gracias a Dios se sacó el resultado y ahora a trabajar para el próximo partido que es contra el grande. Algo increíble, lo esperábamos porque hemos trabajado toda la semana y nos lo merecíamos y esa alegría va para casa nuestra. ¿Dónde radica el triunfo de hoy, el planteamiento que se les dice después de ir perdiendo 3 a 0 en el marcador? El trabajo de equipo, la unión de equipo y el resultado todo se nos dio, gracias al trabajo de la semana que hemos hecho. Ahora los generaleños deberán esperar 22 días para conocer quién será el rival en la final que definirá al nuevo inquilino de la primera división.